Bueno, asimismo el presidente Gustavo Petro se refirió a la situación de Salvatore Mancuso y le extendió una invitación para que lo visite en la Casa de Nariño. El jefe de Estado en su visita al Departamento de Córdoba, una de las regiones más afectadas por el paramilitarismo en Colombia, se refirió a Salvatore Mancuso, su historia criminal en la región Caribe y extendió una peculiar invitación. En cierta forma voy a invitar, si se puede, a Mancuso a mi oficina. Van a caer truenos y centellas. Le voy a proponer cerrar esa historia de la cacería contra humildes campesinos. Él tiene, es una historia, pero va a ser simbólico en el sentido de que se acaba la cacería, un cordobés y otro cordobés, casi con mismos orígenes unos más lejanos. Esta invitación del presidente se da después de la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, de aceptar el sometimiento exclusivo y preferente sobre las investigaciones judiciales en contra del exjefe paramilitar y así decidir sobre su libertad. El jefe de Estado agregó que la reunión con Mancuso entregará a los colombianos un acto simbólico de reconciliación y paz.